Ayer te vi pasar con él de brazos Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este cuñado, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burras de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido Me das tan mal paso? Toma este cuñado, ábreme las venas Yo quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si he de verte ajena No quiero la vida, si he de verte ajena